Bueno, ahí tenemos a Lilla que está pasándome un vídeo y aquí tengo unos modelitos que habían visto yo voy a decir un número y vosotros me decís cuál es el que más gustaría y ahora ya yo le voy a hacer a Lilla las que ya quiera Número 1 por cierto, no son diseños míos, o sea que algunos aparecerán por aquí y agradezco a toda la gente que comparte fotitos de decoración porque este mejor este peor ya tiene gran mérito porque nos sirve de inspiración en muchos casos como este Venga, empezamos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Es la misma 4 Es la misma que la otra Esta es la misma 5 6 7 8 Modelo 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 No me manden más 26 27 27 27 27 Pues ya os he dicho Poned en los comentarios Número de vuestro diseño favorito O de vuestros diseño O de vuestros diseños Si os ha gustado 40 Bueno, es solo 27 Pero bueno, pues 27 Así que ahora ya sí Manos a la obra con las uñitas de Alilla A ver Alilla, tus manitas No es tan sucia Es que resulta que ella ha estado Eh... Haciendo la mano de práctica Y mira Y se ve Que tiene el resto de pintado Vale Esta luz Es que fijaos, pandita Son las 9 y cuarto de la noche Ahí está Yo no sé Cómo va a quedar No sé si ahora Poneros el después ¡Uy! Poneros cómo ha quedado después De hacerle a esta niña La uña Pero bueno Vamos a enseñar A ver Uñas por aquí Bastante largas Porque como sabía Que íbamos a poner la uña Esta está un poco Llena de pintado Porque ha estado limpiando Todas las cutículas Eh... Se han partido alguna Aquí tenemos más Así que Pon las manos delante Así las dos Aquí Así Ahí va Muñeca derechita Este es Esto tengo que apagarlo Por fin Es que la luz parpadea Bueno pues este es Enciende la luz de arriba Alilla Este es por cuarta o quinta vez Cómo tiene Alilla las uñas Ahora Vale Cierras así la uña Las manos Cierra así Así que se te vean los dedos juntos Y los gorditos también Bueno y ahora que habéis visto Cómo han quedado Pues lo que vamos a enseñar Es el proceso De cómo hemos conseguido Que las uñas queden Como las habéis visto ahora Así que ¡Cámaras rápidas! ¡Cámaras rápidas! ¡Cámaras rápidas! ¡Cámaras rápidas! ¡Cámaras rápidas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a buscar Este es el que más se le parece Lollipop Lollipop De este más claro Porque este es el pastel robo el más melocotón Este se ha apagado Pues sácalo Podemos poner agua sin purpurina Este El rosa Yo creo que es más el que te dice Lollipop Se va a quedar más clarito ¿Y este? No, por ahora este Y ahora aquí ¿Purpurina? Ah, sí, hay que buscar una purpurina ¿Esta que es más oscurita? Oh mamá, el brillo que tú te echaste No, pero no tiene color Tendría que ser esta, ¿no? Ok Este de rosas no me lleve mucho aquí Y el verde A ver No es que era más que el verde Ay, hay uno que se parece Ah no, eh Aquí está Aquí está un poco Ahí creo que está Ahí al fondo eso se corta no, pero como va rápido pues el rosa el verde lo tenemos más complicado cuando lo pongamos esto lo voy a decir lo único de la purpurina es que le doy otra vez eso no, no, ya lo puedo sacar el lollipin el pastel green el pastel green y la purpurina yo creo que es más esa pero es que no se va a diferenciar luego con este tienes que meterle un poquillo de color es que no se va, bueno pues ya está este te gusta más tenemos más rosa tenemos este pero ya es más morado ese es más morado no pasa nada 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 lo que te digo lo que te digo es que con este no, a ver este y este si, eso para la otra no, pero es que es muy entonces le ponemos este y este para que sea más diferente o le ponemos las dos lo ponemos las dos lo ponemos las dos lo ponemos las dos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora a la lámpara. Gracias por ver el video. Bueno. Gracias. 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 Tiene que ir al shower, mejor dicho, ya te conmigo. ¿Has sido más del revés? No, todo por lo normal. No paro. No, no paro. ¡Ah! ¡Es lo mío! ¡Ay! ¡Está un poco! ¡Es lo que voy a ver! ¡Uy! ¿Qué tal limón? Esa es mía. Esa no sé. Esa no sé. Esa es así. Y esa no. Ahora me sienta ahí con lo corto. ¿Qué? Se sienta ahí con lo corto. ¡Está parado, mamá! Estás trabajando muy tarde. ¿Qué? ¿Está cansado de esta pracha? ¡Ah! ¿Por qué será que no me duele? ¡Es coser, es coser, es coser! ¡Es coser, es coser, es coser! ¡Ahora eso está fresquito, eh! ¡Es coser! ¡Es coser mucho! ¡Qué piupita! ¡Ya terminó! El aceite y termina. ¡Estoy bien rascos! ¡Ja, ja, ja! Y tenemos que atraer el corte ese. Y ahora mirad cómo ha quedado. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué parece sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo lo echas por debajo? ¿Por qué es aceite de cutículas? Pues, dame la otra, ¿no? ¿No? Este de aquí, de ahí. Vamos a la lista. ¡A la luz! Segunda. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya aprendí, Anila. Sí, en el último paso. ¡Ay, hicieron mi uña! ¡Qué dolor! Yo lo siento. Y ahora sí, vamos a hacer la intro con las manos. Así, las tenías, ¿no? Tenías. Ahora, aquí me llamo. Sigue grabando. ¡Y así han quedado! Bueno, os vamos a enseñar todo el proceso. Así que ahora, cámonos rápidas. El paso a paso de estas uñas. Bueno, Anila, ¿qué sientes? ¿Te gustan? A ver, quítate el pelo de la cara. A ver cómo hace. Sus primeras uñas de gel. La primera vez que le hago las uñas de gel a Anila. Ya. Lo único que es la que me has puesto lo de aquí, como que me la siento un... Claro, porque es que las tenía atrás. ¿Qué se siente? ¿Una ASMR? A ver. La verdad es que han quedado muy infantiles. O sea, han quedado muy de su edad. Me explico. No es lo mismo que encasular un... ¿Cómo se llama esto? Lo que es el foil o cositas así. O sea, ha quedado muy, muy cuqui. Bueno. Pues ahora a disfrutarla. Y ahora ya sí. Le vamos a decir adiós a los panditas. Venga, venimos aquí. Bueno, panditas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mira dónde hemos tenido que poner la luz. Porque no había forma. Ya habéis visto que parpadeaba la luz y demás. Pero bueno. Es que es súper tarde. Vamos a despedirnos ya porque va a venir Daddy y nos va a pillar infraganti. Os vamos a enseñar cuando Daddy entre por la puerta y la reacción de Daddy al ver las uñas de Anila. Ya. A ver, tres. Una, dos y tres. Bye, bye, panita. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis de dar un like, suscribiros y compartir. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua, panita! Ahora ya... Reacción de Daddy al ver las uñas de Anila. A ver, enséñaselas tú. ¿Pero enséñas las dos? ¿Las dos manos? ¿Que no me darán? Yo creo que ya está ahí Daddy. A ver.